Manet y Degas, rivales, amigos y admiradores el uno del otro. Una relación entre ambos pintores franceses que ha hecho correr ríos de tintas. Ahora el diálogo de esta entrecomillada amistad se expone en el parisino Museo de Olsay que explora la vida de los dos artistas con al menos 120 piezas en exposición. De Manet y de Degas, no sabemos exactamente cuándo se han encontrado, pero sabemos que se han encontrado en Louvre alrededor de una obra de Velázquez. Esta muestra se realiza en colaboración con el Museo de la Orangerie y el Metropolitano de Nueva York, que acogerá la exhibición en septiembre. La exposición iba a ser inaugurada por la reina consorte Camila, pero los planes cambiaron tras la cancelación de la visita de los monarcas británicos debido a la inestabilidad causada por las protestas contra la reforma de las pensiones en Francia. Las carreras de caballo, la vida parisina con mujeres como protagonistas o los retratos de la burguesía son los principales fragmentos que Manet y de Degas plasmaban sobre el lienzo y ahora se exponen en esta sala, importando una fuerza reveladora al enfrentar ambas obras. Manet era un republicano convencido y trataba la política en sus obras. Degas prefirió apostar por el impresionismo. La comparativa de esta exposición no solo muestra sus similitudes, sino también sus diferencias. Sus choques artísticos afectaron tanto a su trabajo, hasta el punto que Manet llegó a rasgar un cuadro de Degas en el que trataba su matrimonio. Pero en 1883, Manet muere de forma prematura, a los 51 años. El fallecimiento marcó a Degas, que no dejó de afirmar que su compañero era más grande de lo que se pensaba. Degas haría acopio de un gran número de obras de su amigo ya ausente como parte de su colección privada. Algo que, en palabras de la comisaria de esta exposición, demuestra que siguió obsesionado por el que fue su mejor enemigo. Gracias. 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 Gracias.